Sabemos que el desafío The Bugs es uno de los programas más vistos de la televisión colombiana y también que en estos no solamente se dan competencias sino bastantes rumores, chismes y relaciones sentimentales. Ya hemos visto participantes que han salido del reality bastante enamorados y hasta han formado familias como el caso de Gago y Paola, también vimos a Madrid y a Galo que salieron muy enamorados y este año pues vimos también varios enreditos por ahí que aunque no se sabe si sea oficial pues se vieron relaciones muy cercanas de algunos participantes. Ahorita hay un rumor bastante fuerte entre Aleja y Alfredo, este participante aunque estuvo poco tiempo en el equipo beta pues aún es recordado, pues a estos dos se le vio muy cariñosos en una fiesta que hicieron después del reality y además de eso estaba haciendo un juego de preguntas y respuestas con dos compañeras, con Saskia y Caro donde le preguntaban que si estaba saliendo con alguien del reality y este dijo que sí lo que obviamente había más las sospechas, aunque por ahí también se estaba diciendo que JP estaba detrás de Aleja pero pues todavía esto no se sabe. Yo quiero saber ustedes qué opinan de la relación entre Aleja y Alfredo, déjenmelo saber en los comentarios. Adiós.